...parejadiza anoche de Villa María Córdoba el señor Flavio Fisolo y la señorita Gladys Florimonte... ¡Aguante la soja de barrio! ¡Vamos! ¡Vamos con la soja! ¡El alisolario! ¡El caminato! Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué tal Flavio? No. ¿Cómo andas? ¿Qué dices? ¿Cómo andas? ¿Bien? Estoy sentenciada. Sí, por eso. Estás sentenciada, sí. Increíble que estés sentenciada. No pensé que íbamos a quedar. Yo tampoco. Claro. Bueno, lo que dijo el jurado el otro día, bueno, hay que empezar a patinar. Que me vayan a ver el boliche. Ah, ¿estás trabajando en un boliche? Sí. ¿Acá en Capital? A veces. A veces, perfecto. Perfecto. ¿Cómo le afectó a la sentencia? Así nomás. Así nomás. Bien. ¿Lloró? Hay gente mala, hay gente mala. No, porque hay gente muy mala. Hay gente mala, perfecto. Repite todo. ¿Usted piensa que le quieren hacer daño? Reina Rich. ¡No! Reina Rich le quiere hacer daño. Ah, usa una acusación muy dura. Es competencia. Sí, Juanita me dijo que había estado muy bien. ¿Cómo? Juanita me dijo que había estado muy bien. ¿La hija y la mamá? Muy mal. ¿Usted tiene algún enfrentamiento personal con Reina? ¿Algún novio que quedó ahí en el nada, que se disputaron, algo? Nicolás Repeto. No. Martín Virasoro. Ah, claro, usted es el novio, claro, allá del capo de todos los coaches, Martín Virasoro. ¿Siguen de novio? No, sí. ¿Marcelo? Se pudió todo. ¿Cómo? Se pudió todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me gusta otro. ¿Cómo? Le gusta otro. ¿Quién le gusta? ¿Vos, Marcelo? ¡Marcelo! ¡No! Se enamoró de vos, Marcelo. ¡No vos, Marcelo! ¡Se enamoró! Levantá la UPA. ¿Quién? No quiero que te enoje Paula. ¿Y desde cuánto le gustó yo? Hace mucho tiempo. Estás ganando, ¿eh? Son los cuellos de piel. Ganador. ¿Qué año, Marcelo? Nunca me lo había dicho. Porque no quería ser quilombo. La carita, los ojos. Levantan los ojos. Qué mirada, ¿eh? Perfecto. Usted sabe que yo estoy casado. Por eso te respeto. Si no, ¿qué haría? Además está Paula justo acá en el piso. Recién me dio un beso. ¿Paula? Sí. ¿Usted tiene tatuajes en el cuerpo? Sí. ¿Dónde? Acá. ¿Perdón? ¿Acá en la pancita? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tatuaje? Marcelo. ¡No! ¿Dice Marcelo acá? ¿No se ve bien? ¿Se lo hizo hace mucho? Bastante. Yo trabajaba en... Trabajaba en Brigada Col. Ah, usted cuando trabajaba en Brigada Cola. Perfecto. No, no. Éramos tan jóvenes. No, no me están pidiendo un piquito, no. Trae la tijera. ¡Oh! ¡Besala! ¡Besala! ¡Besala, Juan! ¡Tijera! ¡Besala, Paola! ¡Besala, Paola! ¿Cómo? Le puedo pedir permiso a Paola. Pedí, dale permiso a Paola porque si no, ahí está Paola. ¡Besala, Paola! ¡Besala! Pero, pero, que le haga un pedido formal. Pídale. Paula, Paula Robles se llama. Sí, ya sé que se llama Paula Robles. La viro en Bailando. ¿Cómo? La viro en Bailando. Ah, perfecto. Paula, te pido por favor que no lo tomes mal. Le voy a dar un piquito. ¿Puedo? Me gusta mucho desde hace mucho tiempo. ¿Antes que yo me casara con Paula? Mucho antes. Mucho. ¿Nunca me lo hizo saber usted? ¿O no nos vimos nunca? Nos vimos, pero vos no me, no me dabas pelota. Está bien. Bueno, y hay que ver qué dice Paula. ¿Puedo? Paula, con todo el respeto del mundo. ¿Puedo? ¿Puedo? Te voy a regalar un casquito. Casquito a Paula. Un casquito a Paula. Te doy un besito solo. ¡Besala! ¡Besala! Pero me mira, me mira con esa cara. ¡Comé, sena! Tiene silicona a esos lados. ¿Que se cierren los ojos? No lo puedo cerrar. Te quiero ver. Te quiero ver así. No cierre los ojos para verme. Usted da los besos. Después de la noche. De acuerdo. Cerralo vos, Marcelo. Mirá lo que es eso. Dame un poquito. ¡Por el amor de Dios, Marcelo! Marcelo, no te olvidás más. ¡Dale, Marcelo! ¡Vamos! ¡Estás pirando! Estoy enamorada de vos. ¿Cómo? Estoy enamorada de vos. Me lo dijo, me lo dijo. ¡Qué mirada tiene! Me pones nervioso y me van a poner colorado. Bueno, bueno. Me entra a picar la nariz. Yo cuando me pongo nervioso... Mirá. Mirá cómo te mira, Marcelo. ¡Vamos, vamos, Marcelo! Y lo de Virasoro. ¿Usted salía con Virasoro? Que se vaya a la mierda. ¡Marcelo, no lo demores tanto! Que se vaya a la mierda. ¿Cómo? Que se vaya a la mierda. ¡No! ¿Lo mandó a la mierda Virasoro? Está con todas, Marcelo. Ah, está con todas. No quiero salvar más nada. Claro, está con todas las patinadoras. Un asco. Un asco. Y yo tengo dos celulares y nunca hice nada. ¿Qué tiene? Dos celulares. Ah, ¿tiene dos celulares? Dos celulares. Porque es gato. Es gato, Marcelo. Es gato. Poné la manito a la espalda. La manito a la espalda. Aula te dijo que sí, uno solo. Ponele garra. Mirá cómo sube. Mirá cómo sube. Me mata, me mata. Estoy temblando. Cerrá los ojos, Marcelo. Es que está temblando, ¿de verdad? Sí, estoy temblando, de verdad. ¿Del frío? No, de amor. De amor. Está enamorada, Marcelo. ¡No! Está Paula. Pensá en Paula, Marcelo. Si no es imposible. Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Gracias, Paula. Señor Tinelli. Señor Tinelli, acá la señorita ha dicho algo en este show muy agraviante hacia mí. Sí. ¿Lo quiere repetir acá? ¿Cómo que dijo? Que me la fume. Porque vos sos mala con la chica. Vos sos mala con la chica. No dijo eso. Dijo que me la chú. Bravo. Vos sos mala con la participante. Vos calmate, presidenta, que es mi momento. No soy mal educada. Perfecto, lo ratifique perfectamente. Ahora, ¿a usted le parece decir eso? Sí. ¿Usted es lo que está buscando? ¿Los besos de Marcelo y que yo te doy eso? Usted busca que yo patine. Obvio. Se llama Patinando por un sueño este programa, le aviso. Bueno, después vemos cómo arreglamos. ¿Vamos o que viene el duelo? Vamos, lo dejamos ahí. Perfecto, muy bien. Señoras.